Mira la cara, cara, que es la primera Que es la primera, mira la cara, cara, que es la primera Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal Espero que os guste este vídeo que estoy haciendo, que he hecho de la Feria de Sevilla Pero antes quería informaros de un suceso, una cosa que me ha pasado en el vídeo anterior Al final del todo del vídeo puse un canal de un chaval que se llama OreónDR Y puse que tenía 14.000 suscriptores, que le quitaron la cuenta, que suscribí a su canal Pero resulta que entrando yo en su canal vi que tenía unos vídeos de baja calidad En fin, no parecía de una persona que tuviera 14.000 suscriptores Así que hablando con él, llegué a sacarle que era mentira O sea, es novato, está empezando, llegó a mentirme Me engañó y la verdad es que en un principio me lo creí Así que ya solo es cuestión de vosotros mismos si queréis suscribir a su canal o no Yo no lo voy a hacer, yo me he borrado porque me ha engañado, me ha mentido Y no me gustan nada las personas que mienten Así que chavales, eso es lo que yo quería decir Porque la verdad es que me ha hecho sentir como un gilipollas, así de claro Y yo ya la verdad es que no me fío de nadie Todo el mundo que me dice cosas así Yo desconfío porque la mayoría de personas siempre me mienten con tal de conseguir las cosas Así que solamente quería deciros eso, que es mentira Es novato, está empezando y nunca ha tenido 14.000 suscriptores Así que chavales, ya pasamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube Aquí estamos una vez más, no en GTA 5 Online Pero estamos en la Feria de Sevilla Acompañados por el Cabo Shunshaki Y por el Zampaboyos Y por la motera que está detrás de la cámara Así que chavales, ahora vamos a grabar la Feria de Sevilla Un poquito, no mucho, no creo yo que me vaya a subir a nada Porque yo me mareo a hacer un columpio Así que chavales, vamos a pasar ya directamente a la Feria de Sevilla La Feria de Sevilla Este año la portada de la Feria está dedicada a la Expo de Sevilla Que hace 25 añitos Y ahí vemos al curro Ahí en medio de la portada Y nada, a disfrutar de la Feria Y ahora chavales, vamos a entrar a lo que es la Feria en sí Porque está aquí el Zampaboyos Que no puede más, quiere entrar, montarse en algo Pero bueno, no creo que nos montemos muchas cosas Pero bueno, a ver lo que hacemos dentro Mira chavales, esto es lo que cuesta Montar en uno de los carros de caballo 95 euros la hora Pinta de crepe hecho grande La Feria de Sevilla Tiene una madame, mira, mira La Feria de Sevilla Zampar en uno de los carros de caballo La Feria de Sevilla La Feria de Sevilla Y ahora en la Feria de Sevilla ¿Están bien? ¿Están bienvenidas? Tiene una madame, la es suave Y ahora en la Feria de Sevilla ¡Ahh! La cuesta en un video de la Universidad La muralla ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chavales, yo como me mareo hasta en un columpio no me voy a subir en nada, pero sí se va a subir ahora mismo el zampavollo en los del castillo de terror. Así que daremos una vuelta por aquí a echar un vistazo a las demás atracciones para que veáis lo que hay aquí en la feria de Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ding uapu! ¡Ding uapu! ¡Ding uapu! ¡Ding uapu! Nos hemos puesto un poco más de agua. Nos hemos mojado un pelín. Nos hemos mojado un pelín. Ha estado muy divertido, muy divertido. ¿Os ha gustado? ¿Os ha dado miedo que ha vuelto el Shaki? ¿Os ha dado miedo? Un poquito. Bueno chavales, pues aquí nos despedimos después de habernos subido al... ¿Cómo era eso? A la Delta. La Delta se llama, que es una especie de la montaña rusa que habéis visto. Con nuestros caretos y eso. Y ya nos despedimos porque los demás están empezando a beber. Están todos nublados. Y yo además que me mareo, yo no me puedo subir nada. Así que ya digo, hasta en un columpio me mareo. Así que nos despedimos. Niños chicos. El zampavoyos. Adiós. El cagüe Shonshaki. Niños chicos. Adiós. 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 Maricachón. Maricachón. Mariquita además. La motera potente. Chao chicos. Son mentiras. Y el tato motero. Así que chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Ahí va. Que te calles coño. Que te calles coño.